¿Qué es la monitorización continua de glucosa? Hoy vamos a explicaros un poco en qué consiste la monitorización continua de glucosa y sobre todo cómo interpretar de una forma sencilla un registro de monitorización continua de glucosa. Para ello tenemos aquí también a Rodrigo, que es un paciente, tiene 32 años, con una diabetes tipo 1. Y bueno, Rodrigo, que sepas un poco que la monitorización continua de glucosa, a diferencia de lo que es la determinación de la glucemia capilar, pues nos va a determinar la glucosa en lo que llamamos el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que está entre las células del organismo, entre los músculos, entre la grasa, etc. Ese líquido intersticial tiene una concentración de glucosa que está en equilibrio constante con la sangre, pero lógicamente ese equilibrio no es un equilibrio inmediato, es decir, cualquier cambio que ocurre en la sangre capilar ocurre en el líquido intersticial aproximadamente entre un 10 o 15 minutos más tarde. Eso significa que en un momento de cambio rápido de la glucemia, tanto si asciende como si desciende, la glucemia capilar nos va a indicar el valor de glucosa en el momento, pero puede haber alguna discrepancia respecto a la glucemia en el líquido intersticial. Es decir, que si está subiendo rápidamente, pues la glucemia digital será más alta y la glucemia intersticial será más baja, y por el contrario, si está bajando rápidamente, la glucemia digital será más baja, y como la glucemia intersticial va retrasada, es probable que esté un poquito más elevada. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de no estar constantemente comparando, o controlando la glucemia capilar con la glucemia intersticial del sensor, puesto que esto no tiene ningún sentido. Para utilizar un sensor de glucosa, pues generalmente utilizamos un insertador. Por ejemplo, en este caso concreto, en esta marca, bueno, pues tenemos, hay tres marcas, al menos. En este caso tenemos un insertador que ya lleva el sensor incorporado, no lo vamos a abrir, pero lógicamente esto se aplica directamente sobre la piel, generalmente en el brazo, en concreto el freestyle libre y también el Dexcom y el Guardian, y en el abdomen, básicamente, el Dexcom y el Guardian, pues se aplica directamente y ya se queda previamente fijado. Para eso hay que limpiar la zona con alcohol, esperar que el alcohol se evapore y a continuación hacer la inserción. Bueno, pero un poco lo que quería explicarte hoy a ti y explicaros a todos vosotros es cómo interpretar sencillamente un registro de monetización continua de glucosa y para ello vamos a utilizar la pantalla del ordenador. Vamos a utilizar para ello la plataforma LibreView, que es la plataforma que recoge los datos de los sensores freestyle libre, pero hay otras plataformas como el Clarity para los sensores de Dexcom, etc. Y para ello lo vamos a explicar de una manera muy sencilla en cuatro pasos. El paso número uno consistiría en analizar los registros a intervalos de dos semanas. En este modelo, por ejemplo, podéis ver la glucosa promedio, la captación de los datos que debe ser igual o superior al 70%, que nos indica un poco la calidad del registro, y luego los eventos de hipoglucemia, aproximadamente, que aquí vemos, pues bueno, pues cómo han ido ocurriendo durante las últimas semanas. Sí que es cierto que un evento de hipoglucemia en el sensor se define como un evento de una duración igual o superior a 15 minutos, con un nivel de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. Aquí de forma gráfica podemos ver aproximadamente un poco cómo han transcurrido las glucemias del paciente a lo largo de los periodos evaluados. Esto sería, por tanto, el paso número uno. En el paso número dos nos vamos a ir al informe AGP, que lo tenemos aquí. El informe AGP es un informe que nos da muchísima información. A mí me gusta analizarlo para los últimos 28 días, pero también es cierto que esto está validado también para periodos de 14 días. Me gusta utilizar 28 días porque creo que te da mucha más información. Y aquí, como veis, tenemos la glucosa promedia, en este caso 167, el GMI o indicador de gestión de glucosa, también conocido antes como hemoglobina glicosilada estimada de 7.3. Y luego aquí a la derecha tenemos los tiempos en rango. Los tiempos en rango definen los tiempos del paciente en el periodo evaluado dentro de un determinado rango. Por ejemplo, el tiempo en rango como tal es el tiempo entre 70 y 80 y 180 miligramos decilitro, que en este caso es del 62%, lo que corresponde a 14 horas y 53 minutos dentro de un día modal de 24 horas. Pero también tenemos los tiempos por debajo del rango. Nivel 1 por debajo de 70 y nivel 2 por debajo de 54 miligramos decilitro. Y los tiempos en hiperglucemia. Nivel 1 por encima de 180 y nivel 2 por encima de 250 miligramos por decilitro. En este caso, Rodrigo tiene uno de cada tres valores por encima de 180, lo cual es algo a mejorar, pero, digamos, a favor tiene que realmente el porcentaje de hipoglucemia es muy bajo. En este caso del 1% o debajo entonces del objetivo del 4%. Y finalmente tenemos la variabilidad glucémica, que lo estimaremos mediante el coeficiente de variación, que debe ser igual o inferior al 36%. En este caso es del 30.2, lo que nos indica una variabilidad baja. En este paso número 2 también podemos evaluar el perfil de glucosa ambulatorio o AGP, en el cual podemos ver realmente la curva de glucemia promedio y los percentiles 5, 25, 75 y 95, lo cual nos da una idea gráfica aproximada si las curvas se separan de mayor variabilidad glucémica. En este caso vemos, por ejemplo, después de la comida que tiene este paciente, una variabilidad glucosa de glucosa importante. El paso número 3 nos iríamos a la distribución de las hipoglucemias. Ya hemos dicho que Rodrigo no tiene muchas hipoglucemias y aquí podemos ver efectivamente los eventos de glucosa baja y su distribución temporal y también su magnitud a lo largo del día. Vemos que son escasas, que no se concentran en un lugar determinado y vemos que el total de eventos ha sido un número de eventos de 10, con una duración promedio de 41 minutos. En esta pantalla también incluso podemos ver, por ejemplo, el número de lecturas que el paciente hace de su glucosa a lo largo del día, que en promedio son 71 veces que el paciente evalúa la pantalla del móvil o se escanea para ver realmente cómo tiene su glucemia, algo que nos indica un poco el compromiso del paciente en el control de su enfermedad. Y ya finalmente vamos a pasar al paso número 4, donde nos iríamos al registro diario. En el registro diario sí ya tenemos los perfiles de cada uno de los días. Yo recomiendo siempre empezar por el día más próximo, porque son lógicamente el día y los días que el paciente recuerda mejor. Aquí tenéis que el día más próximo evaluado es el domingo 25 de febrero, que es el día de la grabación de hoy. Y podemos observar claramente cómo para cada intervalo horario tenemos el valor más bajo y el más alto. Cuando los valores están por encima de 180 tenemos este color marrón y cuando están por debajo de 70 tenemos este color rojo. Podemos evaluar también la magnitud de las excursiones glucémicas. Aquí vemos, por ejemplo, como el sábado 24 a las 2 el paciente tuvo un valor por debajo de 70, probablemente se pinchó la insulina más tarde y eso explicaría, digamos, este incremento de la glucemia pospandrial, que el paciente merendó después, posteriormente, que explicaría este segundo incremento de glucemia pospandrial. Y la cena, en este caso, algo no recomendado especialmente, pues fue tarde, pues en torno a las 11 de la noche. Y así, de esa manera, podríamos evaluar día a día los niveles de glucosa. Los pacientes, bien de forma manual o automática, pueden incluir también las dosis de insulina que se administran y también de forma manual pueden incluir el número de raciones o cualquier otro evento que realicen, lo cual, lógicamente, nos permite una interpretación mayor del registro. Bueno, Rodrigo, como has visto, con esta explicación, pues en cuatro pasos muy sencillos podemos interpretar la monitorización continua de glucosa y en base a eso, pues darte recomendaciones cómo tienes que ajustar, digamos, la insulina, cómo puedes mejorar, digamos, tus registros, que ya son buenos de por sí, en base a los registros de monitorización continua de glucosa. Esta herramienta, además, nos permite acceder a tus datos de forma remota. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás viajando o yo estoy viajando y tienes un problema y contactas conmigo, yo puedo acceder a tus datos de forma remota y puedo tener, digamos, un contacto en tiempo real de tus niveles de glucemia y, en este caso, pues, por ejemplo, ayudarte a solucionar un problema puntual que puedas tener relacionado con tu control glucemico. Y esto es todo. Gracias. 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 Gracias.